Ya lo tenemos a nuestro compañero de tarea, el señor Daniel Núñez Vivares, desde el exterior. Y adelante, Daniel, buen día. Buen día, Daniel. ¿Me toman bien, cierto? Completamente, perfectamente lo escuchamos. Nos encontramos acá, en unos vecinos, a 200 metros de nuestra casa, que es 101.7, Radio Alas. Nos encontramos en el Sindicato de Obras Sanitarias, junto a nuestro amigo, porque siempre nos recibe tan bien y tan amablemente Diego Martín, el Secretario General de Obras Sanitarias acá en la provincia de San Juan. Bueno, le vamos a dar la bienvenida y le vamos a hacer un par de consultitas. Sabemos que el día lunes, post-elecciones, post-elecciones, el día domingo, recordemos que trabajábamos hasta pasada a las 12 de la noche en la calle, bueno. Pero no obstante, el día lunes era el día del trabajador sanitarista a nivel nacional, Daniel. Bueno, vamos a hablar con Diego Martín, entonces. Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto y bueno, y gracias por la visita, siempre es tan grata y se lo siente en esta casa como amigos. Diego, Daniel, ¿sale bien, Diego? Totalmente, lo escuchamos perfectamente los dos. Te vamos, primero, felicitarte por cómo estás llevando en tu segundo mandato la institución. Felicitarte hoy a toda la familia sanitarista por su día. Ya vamos a hablar del evento tan lindo que está programado para mañana. Te vamos a empezar a preguntar, Diego, lo que a cualquier trabajador le va a interesar hoy en día. Ahora, Diego, después de la paritaria de 2023 sellada en el mes de marzo, vos te sentaste con la gente de la empresa de las sanitarias acá en la provincia de San Juan. ¿Y cuánto lograste? Bueno, si lo chargamos esto la vez pasada, nosotros somos una empresa, diríamos, privada, dentro del Estado, porque estamos dentro de la paritaria, dentro de la horita de la provincia. Entonces nosotros, los trabajadores de las sanitarias, recibimos el porcentaje que da el gobierno en su totalidad, ¿sí? Y, bueno, la costumbre del sindicato con los directivos de empresas, en este caso con el presidente y su gerente, nosotros tocamos otro punto sobre el convenio que va en mejoramiento directamente para nuestros compañeros. Lo que sí la verdad vemos, que lo que nos está hablando es decir por el aire, que ya hoy por hoy no hay porcentaje que aguante el uncio del trabajador. O sea, esta inflación es imposible contenerla. Si bien en su momento el gobierno hizo el esfuerzo y no fue dando para acompañar, hasta, me atrobo decir, en algunos momentos íbamos un poquito arriba de inflación, pero hoy por hoy, la verdad que es insostenible. Es insostenible y lo vemos a diario, lo vemos a diario. Diego, sería conocer lo que necesita una familia, acto oficial, para el INDEC, doscientos tres mil pesos. Hoy, ¿los trabajadores de las sanitarias están por allí de la tenesta básica alimentaria? No, 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 no. Por ejemplo, un trabajador inicial de las sanitarias no llega, no, no, no está, no está. Tener, viste, diferentes, diferentes, porque acabas acá, lo que vale mucho si vienen a la antigüedad, a la hora de los compañeros, por ahí sí te puedo decir que llegan, pero tienen que trabajar el doble, ¿sí? Tengo compañeros que andan en los servicios de agua, en los servicios de cloaca, los que andan en el rey, en las plantas, compañeros para poder alcanzar el monto ese, prácticamente tienen que entrar a las siete de la mañana y salir a las 21 horas, claro. Con una futura paritaria, bueno, esperando que se se abra. Sabiendo de que junio, sin mayo, que se van los dos dígitos, desgraciadamente, en nuestro país, en el proceso inflacionario, van ya con, han, desde orden sanitario, van ya con algún número, por lo menos para sentarse a negociar con la dirección de otras sanitarios. No, la verdad que todavía no. Número preciso no puedes tener, porque esto es día a día, y me da mes, como decir, pero seguramente vamos a evaluar y vamos a conversar con los compañeros, y, lógicamente, haremos llegar a la propuesta nuestra, a donde tengamos que elevar, y seguramente que sí, va a estar difícil, va a estar difícil, porque estamos en un contexto económico bastante completo, pero bueno, en este caso yo soy el representante de los trabajadores, y lo que más quiero es que los trabajadores estén bien, a la cual yo también soy un trabajador, y lo veo día a día en el bolsillo que no... El próximo llamado paritaria es en julio. ¿Vos crees que el gobierno va a adelantar el llamado por la situación sobre todo económica? Sí, estábamos, estábamos esperando eso, estábamos esperando eso, estábamos en contacto con otros secretarios generales, dentro del CGT, y bueno, anhelamos que sea así. Por lo menos un mejor, por lo menos, amigo, claro, conociendo el índice de mayo. Exacto, exacto, esperemos que sea así. Daniel, del estudio, ¿alguna pregunta? Bueno, sí, lo vamos a cambiar un poquito de tema, que tiene que ver justamente con lo que ocurrió el día lunes, el día del sanitarista en la República Argentina, y que, bueno, seguramente, este traspaso de la celebración, o el festejo, o por lo menos, recordar el aniversario, se ha pasado para días posteriores debido, bueno, a lo que se vivió el acto eleccionario en la provincia el domingo próximo pasado. Que nos comente un poquito qué tienen previsto, qué van a hacer, si me dicen que se van a comer un asado, le voy a decir que son millonarios, pero bueno, seguramente algo, algo van a hacer todos los trabajadores sanitaristas de las manos, seguramente de su gremio, ¿no? Sí, 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 Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andas? Como vos dices, hemos trasladado el festejo para este sábado, en el Salón del Prado, tenemos la participación ya confirmada de 300 compañeros. La verdad es que nos han contado muy mucho, muy mucho, realizar la fiesta que nosotros estamos acostumbrados, si bien venimos de una pandemia, el año pasado la pudimos realizar, este año se nos hizo muy, muy complicado porque, imagínate lo que estábamos hablando recién, no podíamos cerrar con el servicio de luz, no podíamos cerrar con el salón, los alimentos que suben, que bajan, pero gracias a Dios hemos podido... Presupuesto abierto, como te lo he dicho. Presupuesto abierto y bueno, y en varias cuotas, pero hemos hecho un esfuerzo grande desde la organización y con cada uno de nuestros compañeros para poder tener la celebración que los compañeros y compañeras se merecen, porque la verdad, yo esto me toca muy en particular, nosotros, yo vengo de pico y la pala, como lo decimos nosotros en la actividad, y por ahí la oráquina del día, el laburo, medio como que se torna, que se te pasa el tiempo y compartir con la familia por ahí es muy difícil para el trabajador. Y esta fiesta, la verdad que la vemos con muchas hagas y con mucho orgullo, donde la familia se prepara para ir. Y es, claramente, un momento grato de ya estar invitados, de ya estar llegados, es un momento muy grato donde podemos compartir y podemos relacionarnos con toda la familia, de los compañeros y compañeras. Así que, vamos a hacer el festejo, Salón del Prado, mañana a las 21 horas hemos citado, y bueno, vamos a tratar de que el festejo sea como corresponde y como nos merecemos los trabajadores de obras sanitarias. Para eso hemos hecho el esfuerzo grande que estamos haciendo, y bueno, vamos a seguir continuando el trabajo como lo venimos realizando. De todas maneras, sí, adelante, Daniel, adelante. Lo que le quería consultar, sabemos que estás en el primer año de tu segundo mandato. Acá no hay problema de la corte, Daniel, la claremos. No, 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 claro. Elecciones libres y, bueno, sacó una importante diferencia, ¿no? Claro. Diego, ¿qué anhelas para concluir en este año de tu primer primer año de, vaya la redundancia, de tu segundo mandato, concluir en este año? Bueno, mirá, como objetivo hay muchos, hay muchos, pero lo vamos clamando día a día, venimos trabajando fuertemente en algo que hemos hecho, hemos cerrado el mes pasado, que es en la, en el compendio, o sea, la reducción de nuestro recibo de sueldo, nuestro recibo de sueldo está, obviamente está atado a un convenio colectivo de trabajo y aumentos, disfunciones de forma particular se iban, se iban enganchando, viste, por decisiones, más que en un momento se tornó que no era elegible, no era elegible porque era casi una hoja y media de un A4, imagínate. Se pudo digitalizar el recibo de sueldo y desde la organización le propusimos a Cirenol, el presidente actual, ver la posibilidad de la reforma del recibo de sueldo, donde cada compañero porque después, al fin y al cabo, veíamos que no aparecía el básico, y entonces por ahí no sabíamos lo que ganábamos. Entonces, se hizo un esfuerzo de empresa, con nuestros profesionales, del sindicato, y pudimos llevar a cabo ese trabajo que fue algo, fue algo, porque técnicamente fue muy complicado, muy complicado. Y, bueno, firmamos acta de acuerdo por intermedio de su Secretaría de Trabajo, así que, bueno, esto ya está en vigencia, este ha salido, este ha sido el primer mes, tenemos un periodo de ventana que se le llama, que son tres meses por si sale alguna duda o se vuelve por atrás, pero, bueno, gracias a Dios, ha habido mucho compromiso a nuestros compañeros de la parte del recurso humano, del financiero contable, del personal, del sindicato, para que todo salga de la mejor manera y el trabajador pueda tener legible lo que realmente gana. Así que, eso ha sido un logro bastante importante, ya que tenemos un recibo de sueldo que no se tocaba, hacía 30 años. Claro. Estamos tratando otro tema, de su subrogacia, de su empresa, se está trabajando en el nuevo granigrama, hay un trabajo importante para detener. Digo, ¿cuántos trabajadores formales? Y los brasileños sabiendo que también cuenta con un plantel de contratados. Exacto, exacto. Y los trabajadores formales, en planta, estaremos rondando entre los 615, 617. Y los contratados, contratados, muy pocos, no llegan a los 30 contratados. El anhelo es que todos sean formales, seguramente. Siempre lo pedimos, siempre solicitamos, porque entendemos que el trabajo dignifica y, como yo digo, siempre, el sol sale para todo y siempre estamos nosotros en esa lucha permanente que el contratado quede en la empresa. Daniel, adelante. Sí, no, a ver, él me acaba justamente de contestar la pregunta que le estaba por realizar. A ver, tener un plantel de un poquito más de 600 trabajadores dentro de lo que es obra sanitaria en la provincia de San Juan y que 300 vayan a la cena, lo cual implica de que, bueno, la confianza que tiene el trabajador sobre esta comisión que está trabajando en beneficio de ellos, en una situación inflacionaria tan grave como la que está viviendo la República Argentina. Simplemente me resta a mí mandarle un saludo a su secretario general, a toda la comisión directiva, pero también personalmente en su palabra, que seguramente se lo va a hacer inmediatamente, Daniel, en forma personal a todos los trabajadores sanitaristas de la provincia de San Juan. La importancia de la labor que tienen cada uno de ellos, no solamente cuando se pincha un cañito y lo vemos que están trabajando para solucionar el problema en la vía pública, sino el valor importante que realizan estos trabajadores en el lugar fundamentalmente donde uno no lo ve y que son las plantas donde se hace el tratamiento del líquido elemento que llega a cada uno de los domicilios de los sanjuaninos para que tengamos agua potable digna y que no tengamos que recurrir como está pasando en Uruguay, que han restringido por la sequía el agua, hasta inclusive la venta de agua embotellada que se vende en los negocios. El agua, más allá de la increíble sequía que tenemos en la provincia de San Juan, cuando usted abre el surtidor, hábralo con confianza porque el agua que llega desde OCE, gracias a sus trabajadores, es agua digna y se merece tomar un agua como lo tenemos los sanjuaninos. Así que a todos los trabajadores, a su secretario general y a todos los miembros de la comisión directiva, feliz día del sanitarista y que el próximo sábado la pasen muy bonito, simplemente les digo al regreso, cuidado con las burbujas porque hay muchos operativos policiales. Felicitaciones y feliz sábado. Saludar a cada uno de mis compañeros y compañeras que, si bien dijo todas sus palabras el compañero ahí en el piso, la verdad que el compromiso de cada uno de los trabajadores de OCE, es una actividad tan linda y tan noble que uno en el día a día se pone la camiseta y quiere que el servicio vital ese que llegue a los surtidores de los hogares sea de la mejor manera, como así también la predisposición de cada uno de nuestros compañeros que trabajan en la parte administrativa, aquellos que conducen los líquidos frutales para su poter tratamiento, el compañero que está en las plantas, que la verdad que por ahí nosotros dependemos prácticamente de la nieve y nos ataca también la creciente y creo que es un trabajo bastante alto que por ahí no se ve, muchos se acuerdan de los trabajadores de Obras Sanitarias cuando abren el surtidor y no les sale agua o cuando ven un caño roto, pero la verdad que el día a día el trabajador es muy elevable y se le pone todas, se le pone todas con frío, con lluvia, con calor, ahí está, el trabajador de Obras Sanitarias está porque la premisa de cada uno de los compañeros es restablecer el servicio. Diego, te damos las gracias por tu atención como siempre y obviamente de la provincia de la mañana, desde la 1.1.7 Sadebalas, hacemos este saludo extensivo para vos, para toda la familia sanitarista y a toda la familia de la Comisión Directiva o Secretaría o Executivo, como les quieran llamar, de Obras Sanitarias actuales. Daniel, volvemos a estudio. Volvemos a estudio, muchísimas gracias, un abrazo a Diego. Muchas gracias, Daniel, excelente la nota, como de costumbre, impecable. Muchas gracias. Bueno, continuamos, ¿no? Desde el piso y ya cuando...